Ok, esta noche tenemos la segunda parte del Espíritu Santo y que se trata sobre las características. ¿Todos me escuchan bien? Sí. Ok. Las características del Espíritu Santo. Entonces vemos primero que los cristianos ven al Espíritu Santo como una fuerza impersonal, en lugar de una persona real, ¿cierto? Muchas veces lo ignoramos, no lo tratamos, lo tratamos como objeto, y muchas veces ni siquiera le prestamos atención. La teología dice, el Espíritu Santo es una revelación fundamental de la Escritura, de que es una persona, en el mismo sentido en que Dios, el Padre y el Señor Jesucristo es una persona. ¿Qué evidencia de las Escrituras tenemos que el Espíritu Santo es una persona? Es lo que vamos a investigar y a probar. ¿Y cuáles son las características o atributos distintivos de la personalidad de una persona? ¿Cuáles son entonces? Ahí los he escrito, la primera que dice, la personalidad posee. ¿Qué es lo que posee? ¿Nos dice? Intelecto. Intelecto. ¿Qué más? O sea que el intelecto viene a ser una mente, ¿verdad? ¿Qué más? Emoción. Emoción es cuando te tienes involucrados los sentidos de uno, ¿cierto? Que si se alegra o entristece, que si se airea, ¿cómo se dice? Se molesta, se molesta o al revés, ¿ok? Y después lo último tenemos que es, ¿qué? La voluntad. La voluntad. La voluntad sabemos que es, que si es el querer o el hacer, como nos dice la palabra, está en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Ok, veamos entonces que en estos pasajes que vamos a analizar, el Espíritu se ha desempeñado siempre en un papel muy activo. La primera lectura que tenemos es de Romanos 8, 26 y 27. En el Nuevo Testamento, después de los cuatro Evangelios, viene Hechos y Romanos. Romanos 8, 26 y 27. A ver, empezamos por Mili. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como bienes, no lo sabemos, que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Más de que expulguen los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por nosotros. Amén. Ok, vamos a analizar entonces, si pueden agarrar papel y lápiz, los que quieran seguir la clase de esa manera, en lo que ha leído Mili, en el verso 26 y 27. Y en el cuadrito que les he enviado, donde están las características, el primero es maestro, hay 12 características, no estoy diciendo que son todas las características, pero sí las principales, las que son más comunes. Entonces, leyendo del verso 26 y del 27, ¿qué podríamos decir qué características son las que se aplican aquí? Cuando dice en el verso 26, por ejemplo, nos ayuda, sabemos y vimos la semana pasada, el paracletos es ese ayudador, ese consolador o ese confortador que nos ha dejado Jesús uno igual a él, y a Jesús le gustaba ayudar. Y nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir? Como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu intercede. Entonces, acá tenemos el número 8 que dice que él intercede. Entonces, en el verso 26 puede aplicarse el número 8, ¿qué más se puede aplicar por aquí? El 7. El 7 dice? Que escudriña. Ok. Que escudriña los corazones, exactamente, el número 27. El 12. Ajá. El 12. El 12 es el que habla. Ok. Porque a la hora que nos está ayudando, que nos está, está hablando por nosotros, nos dice que nos pone esas palabras, ¿cierto? Entonces, aquí también está demostrando algo. Estamos viendo primero que tiene el intelecto, que es la primera de la personalidad que estamos viendo, los tres puntos, intelecto, emoción y voluntad. En el 26 nos está demostrando que tiene ese intelecto, porque son los pensamientos, sentimientos y propósitos, escudriña, y que dice que por su voluntad, conforme a su voluntad, están los tres puntos en estos dos versos que hemos leído, ¿cierto? Ya. Así, entonces, vayamos al segundo punto, que es la primera de Corintios, yendo a la derecha, después de Romano viene Primera de Corintios, Primera de Corintios 2, y versos 10 y 11. Ah, Nelly, por favor. Nelly. Pero fue a nosotros a quienes Dios reveló estas cosas por medio de su Espíritu, pero su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona, excepto el propio Espíritu de esa persona, y nadie puede conocer los pensamientos de Dios, excepto el propio Espíritu de Dios. Amén. Nos está diciendo solo su Espíritu, es único para Él, porque es tan profundo, es tan poderoso, que entra a nosotros y nos conoce hasta la última célula, hasta el último pensamiento, mucho antes que nosotros nos demos cuenta que lo tenemos. ¿Cierto? Entonces, ¿qué características se aplicarían a estos dos versos que Nelly ha leído? 10 y 11. ¿Qué creen ustedes? El 7. El 7 que nos dice que es pudriña, exactamente, está entrando a analizar eso. Luego tenemos, ¿qué más? El 10. El 10 que nos dice que revela. La revelación, ¿cómo se da? La revelación es una manera también de hablar. Aquí los he separado porque después vamos a ver otras escrituras del hablar directamente. Pero la revelación es a través de su palabra, puede ser a través de pensamientos, a través de sueños, a través de visiones, ¿verdad? ¿Y algo más que se pueda aplicar a esto? En oración. Número 2, dar testimonio. El que da testimonio. Ok. El ser testigo. El dar testimonio es ser testigo. Escudriña todo lo profundo y sabe todas las cosas. ¿Qué más dijiste, Mati? No, que cuando dijiste, ¿cómo más se puede revelar el Espíritu? ¿Usted hace una oración? Oh, con la oración. Claro que sí. Amén. Ok. Entonces, en el mismo Primera de Corintios, vayamos al capítulo 12 y verso 11. Capítulo 12, verso 11. ¿Qué es lo que nos dice Silvio, por favor? Pero todas las cosas, todas estas cosas, las hace uno y el mismo Espíritu, haciendo a cada uno, en particular, como él quiere. ¿Qué crees, qué características se aplica allí? El dar dones. Ajá, el dar dones, el donce, exacto. ¿Y qué más? Porque dice, estas cosas las hace repartiendo como él quiere. Nos está, nos está enseñando su voluntad, que a voluntad lo hace, ¿cierto? ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad del Padre. Del Padre. Del Padre. El número 6, o no ser bien. No, el 9. No, el 9. Que da a conocer la voluntad del Padre. Exacto. 9. ¿Qué? Vayamos a Hechos, regresemos a la izquierda, pasando Romano, regresamos a Hechos. Hechos 16, verso 6. ¿Qué nos dice Luz? El Espíritu Santo les impidió anunciar el mensaje en la provincia de Asia. Ok. Por lo cual... Ahí nomás, seis. Seis nomás, perdón. Entonces, ¿qué pasa? El Espíritu Santo, ¿qué hizo? Les prohibió. Les prohibió. Les prohibió. ¿Cuál sería, entonces, la característica que se aplica aquí? El 6. El 6. El 10. ¿Qué? ¿Cuándo se creen? Amén. Exactamente. El 6. El 10, ¿verdad? ¿Cuándo se creen? Y el 10 también puede ser, sí, porque revelan. Ajá. Ok. ¿Qué nos dice el siguiente verso 7? Espera, te tengo la tarta porque tengo muchas cosas. Ok. Verso 7. Carlos, por favor. Y cuando llegaron a Mesías, intentaron ir a Virginia, pero el Espíritu no se permitió. ¿Qué se aplicaría allí? Dirige el 5. El 5 dirige la evangelización, puede ser también, porque dirige o conduce el 5 o el 6, estaría entre los dos porque está conduciendo al creyente. Y sería lo mismo del anterior, el 6 con el 10, diría yo también, ¿no? Claro. Y ahora, el 8, ahí he puesto el 7, pero acabamos de leer el 7. Del 8 al 10. Del 8 al 10. ¿Quién es lo que haría? Doroteo, por favor. 8 al 10. Y pasando junto a Nicías, descendieron a Troja y se le mostró, y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonino, que estaba en pie, rogándole, diciendo, pasa a Macedonia y ayuda. ¿Cuál es el 7 al 10? Falta el 10. Falta el 10. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando, por cierto, que Dios nos llamaba para que le cumpliéramos el Evangelio. Amén, amén. Ok. ¿Qué se puede aplicar aquí? El 10, rebel. El 10. El 10. El 5. Ajá. El 5 que dirige la evangelización. Y el 6. Y el 6 que conduce al creyente. Ahora, pensemos en el 5, que lo estamos aplicando aquí. Dirige la evangelización. ¿Qué es lo que quiere decir dirige la evangelización? ¿Alguien? Dirige la estrategia, la estrategia para alcanzar a la persona como él quiere. Ok. Dirige la estrategia. Si pensamos, cuando Jesús deja a los discípulos, les manda la gran comisión, que salgan a predicar y hacer testigos de él. Pero antes de eso, ¿qué les dice? No se muevan hasta que el Espíritu Santo venga y que haga, ¿qué? Para que los llene con poder. Y los empodere. Los llene de su poder. Después de eso, solamente es que podían salir a hablar de él y ser testigos de él. ¿Qué quiere decir entonces? Que la evangelización se tiene que hacer con las palabras del Espíritu Santo, que nos va a poner como testigos de él, de su poder y de lo que nos dice su palabra. ¿Amén? Muy bueno. ¿Y cómo sabemos, Dirige? Sí, ¿cómo sabemos qué? Que estamos empoderados de las palabras del Espíritu Santo. Cuando tú estás hablando, estás hablando muchas veces de tu conocimiento, estás hablando con tu intelecto. Pero cuando el Espíritu Santo te está usando, a veces es que tú mismo te estás, eso me pasa a mí. Cuando yo misma me estoy escuchando, las palabras que salen de mi boca no son mías. Yo reconozco que no son mías. Porque en ningún momento ni siquiera las he pensado, no he considerado el tema de lo que estoy hablando. O el enfoque. Eso es uno. Otro es que cuando tú empiezas a hablar de la palabra, y esto es la Escritura nos dice, el Espíritu Santo va a, como dice tu soporte, va a apoyarte en lo que estás diciendo. No, respaldar. Te va a respaldar. Te va a respaldar. Te va a respaldar con lo que tú estás diciendo, porque es la verdad. Es su verdad. Es su palabra. Es su promesa. Es lo que puedas estar hablando. Y te va a impulsar, y vas a sentir el fuego dentro de ti, que empiezas a hablar más y más y más. No sea solamente de velocidad, sino que empiezan a fluir palabras, que después cuando terminas lo que hayas dicho, dices, wow, tú mismo te sorprendes de las cosas que has hablado. Y es allí cuando te das cuenta de que ha sido el Espíritu que ha hablado, no tú, te ha usado para la gloria de Dios. Amén. ¿Se podría concluir de que, si mi mano... También quería agregar que el Espíritu Santo se manifiesta para muchas personas en visiones y en sueños. Amén. Entonces, le puede dar guía en un sueño, en una misión que le da. Visiones o cuando estamos desiertos, insueltos, cuando estamos dormidos. Amén. O te da instrucciones en el corazón. En el corazón. En el corazón, en el pensamiento. Sí. Ahora... Que no sabes de dónde vienes, simplemente estás lleno de ese conocimiento en ese momento, en un abrir y cerrar de ojos. Exacto. Es algo que no has pensado, que solamente ha llegado a ti. Y... Ya. Ya tú sabes lo que tienes que hacer y lo que tienes que decir. Amén. Exactamente. En otras ocasiones, en otras ocasiones, cuando se ha hablado una verdad, y cuando digo una verdad, como la tía Vicky decía, lo que la palabra dice, que es su verdad, uno siente poder emanar, fluir. Amén. Es lo que la vez pasada estamos hablando, la corriente, la fuente de aguas vivas que brota, fluye. Amén. 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 Ella me dijo a ellos que te digan a alguien en el estudio usando tú para intentar. Pues es como que antes de yo comenzar a predicar, antes de ellos comenzar a hablar, había, tienen que hacer cuenta que ya tenía algún requisito, tienes que tener esto para hacer eso. Bueno, mira, cuando Jesús los estuvo entrenando por esos tres años y medio, mientras andaban juntos, ellos aprendían, creyeron en Él, y la palabra nos dice, aquel que cree en Él es salvo. Entonces los discípulos ya eran salvos, pero no tenían el poder del Espíritu Santo todavía. No eran como decir, eran nacidos de nuevo, pero no tenían el poder del Espíritu brotando de ellos. Cuando Jesús los enviaba, nos dice en alguna de las Escrituras que los enviaba con esa autoridad para sanar enfermos, para limpiar de demonios, etc. Pero Jesús les daba esa autoridad en ese momento. Cuando Jesús ya se va de esta tierra y les dice que esperen ese día de Pentecostés, que después se celebra, ellos están recibiendo el Espíritu y el Espíritu allí recién va a morar dentro de ellos, ya por siempre. Y van a actuar con ese poder, con la demostración, nos dice la palabra, que cuando estamos empoderados, las señales han de continuar. Esas señales de milagros, de cosas sobrenaturales. Y la palabra de profecía, los dones del Espíritu Santo van a brotar, es allí cuando empiezas con tu fe y en el conocimiento del aprendizaje de la palabra, empiezas a madurar y empiezas a brotar los frutos del Espíritu. Lo más sencillo es pensar lo siguiente. En ese entonces el Espíritu Santo todavía no había venido. Vino recién en Pentecostés y ahí es donde se empezó a manifestar. Hoy en día para nosotros, ¿cuándo recibimos al Espíritu Santo? Lo recibimos cuando nacemos de nuevo. Eso es lo que la palabra nos dice. Cuando ponemos nuestra confianza en lo que Jesús ha hecho y declaramos que Él es el Señor y que fue resucitado a los muertos, dice el Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros. El pueblo es distinto a lo que pasó a los apóstoles. Exactamente. Pero sin el Espíritu y tuvieron que esperar. Exactamente. Entonces, o sea, de una forma más sencilla, como yo lo veo en los tiempos, si el Espíritu Santo ya mora de ti, hayas sido lleno, ¿no? El Espíritu Santo ahora mora en ti y es la fuente de las aguas vivas de las cuales habla la tía Vicky. Amén. Porque dice que esas aguas vivas emanan de debajo del trono de Dios. Amén. Y entonces son de Él. Amén. Cuando tú, si tienes al Espíritu Santo, si has nacido de nuevo, entonces el Espíritu Santo, conforme tú lo buscas y vas acercándote en comunión con Él, pasando tiempo con Él, Él se va a empezar a manifestar en ti y a través de ti. Amén. Perfecto. Amén. Muy bien. ¿Estuvo más claro ahora que Dios? Ah, sí, más claro. No tanto. Ah, no, porque también yo sé la recedencia de discípulos que fui esta semana pasada, me están explicando en este arte, que como tú te explicas, no necesariamente tienes en el Espíritu Santo. O sea, como que el Espíritu Santo no llega a ti cuando te pausitas, sino que puede que llegue más tarde. Por ejemplo, la profesora que estaba explicando, que ella me aplaudicó y ella lo tenía y no sentía como que el Espíritu Santo, el Espíritu Santo no tiene que hablar en lengua, que ella pidió al Espíritu Santo, y creo que eso falta, que eso tiene que haber bautizado, o sea, el Espíritu de bautismo. ¿Estás hablando de bautismo de agua? Ah, bautismo de agua y el Espíritu Santo. Ok, hay dos bautismos allí que están nombrando. El bautismo de agua o el bautismo del Espíritu Santo no tiene que hacer nada con el bautismo de agua. Son dos cosas diferentes. El bautismo de agua es solamente algo físico, algo que no te va a cambiar adentro, algo que es para el mundo. Una expresión externa de lo que ya ocurrió en tu corazón. Exacto, es solo para dar a conocer que tú has recibido a Jesucristo. Lo puedes hacer en cualquier momento de tu vida, o sea, una sola vez. Pero, como dice, es una expresión del cambio interno, de esa transformación que está trabajando el Espíritu de Dios en ti. Pero eso nada tiene que hacer con el bautismo del Espíritu, que hablas en lenguas. Puedes ser bautizado en aguas como puedes no haber sido bautizado en aguas para que seas bautizado con el Espíritu Santo. Porque nos dice que en el momento que Él quiere y cuando tú lo buscas, es cuando se da. En algunas personas es un proceso largo. En otras personas... Una cosa sería como tener el Espíritu Santo, otra cosa sería tener el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo... Hay tres bautismos. Ya. Ok, empecemos por ahí. Ya. Aclaremos esto. Hay tres bautismos. El primero es el bautismo que el Espíritu Santo nos da a nosotros al hacernos parte del cuerpo de Cristo. Ok. La palabra no lo dice. Ok. El Espíritu Santo... Nacemos de nuevo, somos parte del cuerpo de Cristo, y el Espíritu Santo nos ha bautizado. Acuérdense que la palabra bautizo significa inmersión. Entonces, no estás sumergido dentro del cuerpo de Cristo. Ese es el primer bautismo. Es posicionado. Exacto. El segundo bautismo es el bautismo en agua, que como bien dice la tía Vicky, es la expresión externa de lo que ya ha ocurrido en tu interior cuando naciste de nuevo, cuando tuviste la convicción de que necesitabas a Jesús como Señor y Salvador. Ese es el bautismo en agua. Y el bautismo del Espíritu Santo, o la llenura del Espíritu Santo, como las personas hablan, es el bautismo que Jesús nos da al llenarnos con el Espíritu Santo, nos sumerge en el Espíritu Santo. Entonces, esos son los tres bautizos. Ahora, no entiendo muy bien la pregunta. El hablar en lenguas. El hablar en lenguas es una manifestación del ser lleno con el Espíritu Santo o del bautizo del Espíritu Santo. Ok. No sé si esa era la pregunta completa o hay otras dudas. No, sí. Lo único que el primero se parece mucho del tercero. El primero, oh, son diferentes porque uno es solamente cuando tú aceptas, reconoces a Jesús como tu Señor de tu vida, entregas tu vida a Él, y entonces te posiciona, dice, el Espíritu viene a morar en ti. Right. Y eres solamente salvo. Ahí te viene eso. Tienes que hacer la diferencia entre la morada y la llenura. A eso se refiere. O sea, a eso se refiere. Ahora sí. Ah, ok. Bueno, eso se aplica también a algo que me llegó acerca de, dirige la evangelización en antes. Que si no tenemos la llenura, aunque hayamos sido convertidos y bautizados como el primero de ellos en los bautizos, no podemos salir a evangelizar porque no estamos listos. Esa conclusión me llegó al... Es lo de, es el empoderamiento. Ajá. Porque nosotros no vamos a hablar con nuestro conocimiento, con nuestras palabras, con nuestra sabiduría, sino con las de Él. Sí, pero a esa que tenemos la virtud es la que dijo Martín. Claro. Lo que nosotros hablemos no va a impactar, va a impactar tus oídos. Vas a poder hablar por ti mismo, pero no va a cambiar como cambia el espíritu. Exacto. Porque gracias. Ah, ok. Vayamos a la izquierda al libro de Mateo 10, 19 y 20. Mateo 10, 19 y 20. Mateo. Mateo 10, 19 y 20. Más cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habíais de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Amén. ¿Cuál se aplicaría entonces de las características? Bueno, el primerito es el 12, ¿no? Ya. El hablar. Perdón, ¿qué número dijiste? 10. El 10 es revelar. Ok. Podrían ser revelar y hablar juntos, ¿sí? 12 y 10. El 5 es de ahí, claro. El 5. Dirige la evangelización, sí, también. Ajá. Ok. 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 Entonces nos está diciendo que el Espíritu nos va a dar esas palabras. Vayamos al Evangelio de Juan. Estamos en Mateo, hacia la derecha, Marcos, Lucas y Juan. Juan 16, 13 y 14. Lucas. ¿Cuál se aplicarían entonces? El 6. El 6 conduce al creyente. ¿Qué más? El 3 y el 12. El 3 y el 12. Los guiará a todas las personas. El 3 y el 12. ¿Cuál dices? Los guiará, los guiará a toda la verdad. Ajá, exactamente. Es el 3. Es el 3 y el 4, ¿sí? Ajá, que ha de glorificarlo. Exactamente. Porque nos dice que nos va a guiar a la verdad, que va a hablar de ellos, o sea, que va a dar testimonio, va a ser testigo. Ajá. Y después dice, y os hará saber, entonces está bien que él conduce al creyente. Y el 14 que dice que lo va a glorificar. Amén. Ok. Ok. Salud. Vayamos al capítulo 14 del mismo libro de Juan. 14 y verso 26. ¿Quién le toca el Emilio otra vez? Ah, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre le hará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ok. ¿Cuál se aplicaría aquí, entonces? 10. El 10 que revela, ¿qué más? El 1. El 1, el 1. Es maestro porque nos va a enseñar. Enseñará. Exactamente. ¿Algún otro más? Yo creo que está esto nomás por ahora, ¿no? Ok. Ok, vayamos al libro de Hechos nuevamente, a la derecha. Hechos 8 y verso 29. Nelly, por favor. El Espíritu Santo le dijo a Felipe, acércate y camina junto a la paz. ¿Qué se aplicaría aquí, entonces? El Espíritu Santo le dijo a Felipe, dirige, dirige, o 5 o 6, pero algo más. El Espíritu Santo le dijo directamente, sería el número 12. 12. Exactamente. Ok. Entonces, el Espíritu lo mueve a Felipe para que se una a este hombre a hablar de él, que es la evangelización. Exactamente. Y vayamos al mismo libro de Hechos, el capítulo 10, verso 19. Quilio, por favor. Y mientras, Pedro estaba y le dijo al Espíritu, es un desnudo. Se escucha entrecortado, Quilio, no se te entiende bien. Pero todos lo hemos seguido, creo. Ok. Y mientras Pedro estaba en la visión, le dijo al Espíritu, tres hombres buscó. Ok. Amén. Entonces, ¿qué características se aplicaría aquí? El 12. El 12. El 6. Y el 6 conduce al creyente, porque habla, ¿sí? Es el número que le dio, 19, ¿no? Y algo más, porque dice, y mientras Pedro pensaba en la visión, o sea, Pedro había tenido una revelación, el Espíritu le habló, le dijo, le dijo algo que estaba pasando por otro lado. Entonces, tuvo también esa revelación, exactamente. En Hechos 13, capítulo 13, y versos 1 y 2. Luz, por favor. Había en la iglesia de Antioquía varios profesas y maestros, a saber, Bernabé, Simeón, apodado el Negro, Lucio, de Sirene, Manael, hermano de Leche, del Cesarca, Herodes y Saúl. Un día de ayuno, mientras celebraban el culto, Señor, dijo el Espíritu Santo, apartarle a Bernabé y a Saúl, para la tarea que les he encomendado. Amén. Entonces, ¿cuál se aplicaría aquí? El 12. Le habló. El 12. ¿Qué más? El 9. ¿Quién? El 6. El 9. ¿Por qué? Porque es como una orden que viene del Espíritu Santo hacia todos los padres. Del padre, exactamente. Ajá. ¿Qué más dijeron? El 10. El 12 hablo. Ajá. El 12, sí. El 5. El 5. Exactamente. El 5 y 6. Ajá. Ahora, ¿qué estaban haciendo estas gente? ¿Cuándo? 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 Ayunando. Ayunando. Están ministrando. Ayunando. Hablando con el Señor. Buscando de su presencia. Y es allí cuando el Espíritu se revela. Les habla. Qué hermoso, ¿verdad? Poder escuchar así directamente una orden. Wow. Amén. Ok. Estamos en tres segundos. Ok. Entonces, vemos en estos últimos pasajes, el Espíritu Santo dio órdenes directas a Felipe, a Pedro, Bernabé y Saulo. Les habló, es lo que hemos estado viendo. Vayamos a Primera de Timoteo, hacia la derecha. Primera de Timoteo, sigamos pasando, Colosenses y Tesalonicenses. Primera de Timoteo 4, 1. Y aquí le toca leer Carlos o Susana. Pero el Espíritu dice claramente que en los terceros tiempos algunos apostarán de la fe, apostarán de la fe, escuchando al Espíritu, engañadores y a dofinas de demonios. Amén. ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué nos está alertando? El apóstol Pablo le escribe al pastor Timoteo. Es un pastor joven. ¿Pero qué le está alertando? ¿Qué le dice? ¿Qué quiere decir apostar? No, apostatar. Apostatar, 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 ¿qué quiere decir? ¿Alguien? Alguien a la fe. ¿Perdón? Cambiamos la fe, ven otra cosa, enseñamos otra cosa. Alejarse. Alejarse, dar la espalda, separarse. Ajá. Alejarse de la fe. Exactamente. Abandonar. ¿Perdón? Abandonar. Abandonar, exactamente. Entonces nos está diciendo que en los posteros tiempos, ¿a qué se refiere los posteros tiempos? Hoy. Los tiempos de fin del tiempo, los fines de donde estamos entrando pronto, ¿verdad? Que ya falta poco, estamos llegando al fin de la era. En esta época nos dice que van a aparecer gente en donde van a decir que están escuchando palabra de Dios. En donde van a decir que han escuchado y tienen palabra de Dios para ti, que van a venir como profetas, que van a venir como gente que son representantes de Dios o que Dios los usa. Entonces tenemos que tener cuidado de a quienes estamos oyendo, a quienes prestamos atención, de quién recibimos la palabra. Entonces, ¿cómo sabemos si es real o no? La palabra de Dios es una, el Espíritu es uno y es el mismo que habla todos. Entonces, en primer lugar, si alguien nos viene a dar una profecía o una palabra, tenemos que constatar que está en alineamiento con la palabra de Dios, que está escrita, que es la voluntad de Dios. ¿Verdad? Luego, cuando Dios te está hablando de algo que, alertándote o algo que te está preparando, Él siempre confirma. Nunca es aislado su mensaje. Si es su mensaje que te está dando, a conocer. Nunca es aislado. Siempre lo vas a confirmar. De diferente manera, ya sea con otro hermano, o con tu pareja, o con alguien de la iglesia, de diferentes maneras te lo vas a confirmar. Y de repente, más de una vez de confirmación, a veces dos, tres veces de confirmación. ¿Amén? ¿Alguien más que quiera comentar sobre esto? Hay un verso en la Escritura que se encuentra, creo que en Juan 5.39. Ok. Donde dice, escurriñadas de Escritura, dice Cristo. Amén. Porque ellas son las que dan testimonio de mí, y en ellos parece que tener la vida eterna. Amén. Es decir, que si nosotros estudiamos la Escritura, no somos muy, ¿cómo decíamos? Podemos conocer al que nos habla con engaño. Porque la palabra, cuando oímos algo que nos parece, vamos a decir, boni, vamos a la palabra, y la palabra nos dice si lo que nos dijo el hermano es cierto o no es cierto. En otras palabras, todo lo que oigamos, tenemos que consultarlo con la palabra, con la Biblia. Y si la Biblia no concuerda con lo que oímos, pues tenemos que echar eso, como dice la palabra, oírlo todo y retener lo bueno, y lo que no sirve, echarlo fuera. Es decir, esto es bien importante, que escudriñemos la palabra, más, ahora mismo estamos en una necesidad de conocer a Dios. Como dijo Job, Job dijo, de a vida que había oído, y dijo, más ahora mis ojos te ven. Nosotros tenemos que tratar de ver a Dios por medio de la palabra. No lo vemos con esto todo, como está diciendo el hermano, y los hermanos en las líneas, que Dios nos habla por muchas formas, desde el peine, nos habla por su santa palabra. Nosotros no necesitamos profetas que vengan a decirnos nosotros lo que va a suceder mañana, porque la Biblia nos lo dice. Es decir, que es muy fácil ser engañado cuando no estudiamos la palabra. Pero si estudiamos la palabra, no vamos a caer en engaño. Porque vamos a estar debilitados en nuestro espíritu por la falta de conocimiento. Vamos a ser presas fáciles de cualquier engaño y error. Es por eso que el Señor nos dice que vengamos a Él, que siempre estemos en esa comunicación, en ese aprendizaje. Tenemos el Maestro, que es el Espíritu Santo, Maestro, dentro de nosotros. Pero necesitamos una guía que nos muestre cómo llegar, cómo avanzar en ese camino para madurar. Amén. Por eso es que es importante congregarnos, porque no estamos solos estudiando y tratando de decir, si fuera algo, que estando en un grupo, en la congregación, entonces es mucho más sencillo, porque ahí viene la habilidad de tener confirmación y aclaración del concepto. Amén. Exactamente. Primera de Juan 4.1 nos dice, confirma lo que el Señor de los Teos decía. Dice, queridos amigos, no les crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu. Póngalos a prueba para averiguar si el Espíritu que tienen realmente proviene de Dios. Porque hay muchos falsos profetas en el mundo. Amén. Amén. Exactamente. Y nos dice la palabra que se van a meter. Y la palabra también nos dice que las palabras son Espíritu. Las palabras que salen de Él, de sus palabras, cuando las declaramos con Espíritu y vida. Amén. Ok.